Hola, hola. ¿Cómo estamos? Mi querida comunidad. Ah, ah, ah. Empecé a transmitir en vivo. Ay, voy a apagar un poco la luposeta, que es muy fea. Bueno, vamos a ver. Cristóbal García Huidobro, Motorrock 73. Oli, Motorrock. Hola, buenas noches. Saludos desde Copiapó. No tuve tiempo de maquillarme. Los niños acaban de quedar dormidos. Pero bueno, vamos a hacer esto lo mejor posible. Les mando un abrazo a todos. Gracias por conectarse. Ya somos 45 personas. Cristi, Cifuentes. Hola. Hola, Silvana. ¿Cómo están? Cuéntenme quiénes me siguen aquí desde Primerizas. Quiénes me siguen aquí desde que conocen a mi Pololo, a mi marido. Hola, Cristóbal García Huidobro. Saludos para ti también. Hola, bella, dice Dani Vélez. Joana Pacheco Sepúlveda se unió. Voy a cerrar la puerta porque pude cantar una canción a capela, pero feliz Pilar Turrientes. A ver. ¿Qué canción cantamos? Cantemos una de Soraya, Pilar. Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos. Solo por ti, solo por ti. Patita, es la patita que yo conozco, patita de mi corazón. Saludos desde Chépica, dice Ingrid. Miren, tengo el pelo largo otra vez. Me puse unas extensiones bien desordenadas porque voy a ser un personaje de una mujer que le vienen estas características. Para una película maravillosa, los invito inmediatamente a seguir el Instagram de Voilá Estudios, de mi gran amigo Álvaro Prunea. Y no les puedo contar más, pero quiero que sepan que este es el gran sueño. ¡Ay, mi hermana! ¡Te amo! Me voy a retar porque estoy con esta cara, pero no importa. Mañana me van a ver linda en el programa el sábado. Mariela M. Riveros. ¿Dónde está mi colega, mi maca, que vamos a transmitir juntas? Voy a poner aquí, voy a escribir un enlace que es arroa Primerizas Chile, publicar, para contarles, fijar el comentario, para contarles que Primerizas Chile es una comunidad que generamos una tribu, una red de apoyo. ¡Hola, Vero, Rolando! Quiero contarles que generamos una red de apoyo, un plan de acompañamiento, un programa que se llama Del Dolor al Amor y del Amor al Poder, que tiene que ver con empoderarnos juntas, con crecer juntas, con generar un espacio libre de juicio, libre de críticas. Podemos aprender, ir aprendiendo de estos dolores, de estos desafíos que enfrentamos todas las mamás. Y así nace, digamos, Primerizas, nace desde mi soledad, desde mi aislamiento, en plena pandemia, esperando a mi segundo hijo. Y ha nacido una, la verdad es que es un proyecto que nos ha dado muchísimas satisfacciones. Y mira, ahí está, Maca Mujer Innova, dice ya, ahí vamos a ver, coaching para sanar, Maca Mujer Innova. Dice, fija el comentario, agrega cómo va a transmitir con Maca Mujer Innova. Transmitir con Maca, para que puedan conocer un poquito más lo que hacemos en Primeriza y lo que ella hace, que es una madre, es una mujer. ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No te veo, te escucho, pero no te veo. Ahí, pero yo, aquí nos vemos todas, así que yo creo que el internet que te va a demorar, ¿cómo, me ves ya? ¿Me ves ya? No, no, se ven negros. No, arriba se ve negra la pantalla. ¿Qué haces? Debe ser la conexión, pero si me ven a mí y tú me ves, ya, dale nomás. Perfecto a ti. Escucho. Voy a hacerme un moño a lo mamá, como siempre, porque estoy, bueno, no me voy a poder ver mi tremendo pelo que estoy trayendo. Y si me salgo, no, y si me salgo, y es que a veces pasa eso con los live, y me manda ahí tú la solicitud para yo unirme mejor. Pero ¿y cómo se manda la solicitud de la nada? ¿Pongo mujer? Ah. Maca mujer y no, no, pues tenés que conectarte ya, pero mira, yo las veo a ambas viceprimeristas. Sí, no, sí, sí pasa que los demás me ven. Mira, a mí no me incómodo. Ya, sí, eso, para que la gente no se vaya, porque ya estábamos, éramos hartos, casi 50. Sí, sí, estaba viendo. Ya estábamos 25, así que... Estaba viendo el live. Sí, pues, entonces, Maca, preséntate, por favor. Gracias por estar aquí con nosotros. Carla Torrejón se unió. Diego Patricio, el rey de la estrella. ¿Cómo está? Increíble. Un honor trabajar con él, es un seco extraordinario. Yo he tenido la suerte de conocerlo. Pero bueno, vamos a lo que estamos. Maca, hace mucho tiempo que nos conocemos, nos hemos conocido a través de MEM, de mujer emprendedora. Y siempre hemos tenido ganas de conocernos más, de trabajar juntas, porque no siempre en estas ganas de colaborar, ¿cierto? De unir fuerzas, de generar sinergias o sinergias. Y bueno, hoy día se dio esto de que estamos en un movimiento con primerizas de relanzar la segunda tribu, que es la segunda generación, el 2024, que se va a lanzar para el mes de la mamá, en mayo, fines de mayo. Y que tú siempre has querido ser parte de este proyecto y que tienes mucho que aportar. Entonces, comienza presentándote, Maca. ¿Quién eres tú? Bueno, antes que todo, agradecer la invitación, la consideración. Feliz de poder compartir tu espacio. Así que me siento muy agradecida y honrada, gracias a todos los que se están uniendo y los que mandan ahí sus saluditos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Macarena Silva Catalán. Yo soy coach y mentora en empoderamiento personal. Ya llevo cinco años de manera independiente. Ya llevo más de días de manera dependiente. Pero hoy día como emprendedora, de manera solitaria, me decidí a emprender justo en el año 2020. Y desde ahí a la fecha, no he parado. Ya a través de mis programas de coach, he ayudado a muchas mujeres. Y hoy día ya me lanzo como mentora con mi nuevo nombre. Como mencionaste, como coaching para sanar, que hasta antes de ayer era coaching para sanar. Y hoy día ya como Maca Mujer Innova. Soy mamá, mamá primeriza. A mí, hoy día casi 42 años. Mi bebé tiene un año, casi ocho meses. Ahí está llorando. Sí, ahí está llorando porque le están lavando el potito para ir a acostarse. Le está muerdo a mi papá. Está entre risa y llanto. Y bueno, ha sido desafiante. Soy mamá, tengo pareja. Mi pareja llevamos 10 años juntos. Soy hija, mujer emprendedora. Me encanta la actuación. También canto. Por ahí he salido en algunos comerciales. Tengo mi faceta también artística. Amo lo que es la comunicación en todas sus áreas, en todas sus aristas. Por lo tanto, no es raro que me vean cantar, actuar, hablar. En fin, comunicar. Sí, pues nos conocemos hace, bueno, yo te conozco de antes. Tú a mí me conoces hace algún tiempo. Y ha sido súper rico poder coincidir en esto de mujeres emprendedoras. Y ahora también como parte de tu comunidad como mamá primeriza. Así que eso es a grandes rasgos y en resumen lo que soy. Qué bueno, mira. Por eso también estamos aquí para conocernos un poquito más. Porque, claro, nosotros tenemos en primeriza Chile muchas expertas. Tenemos un planteamiento que habla de los 12 dolores de la maternidad. Que tiene que ver con ciertos pilares fundamentales. Que se convierten en desafíos cuando uno se convierte en mamá. Pero que también, además de ser desafíos, son oportunidades de autoconocimiento, crecimiento, desarrollo y mejora. Y eso, nuestra premisa, si bien uno, por supuesto, que puede tener todo tipo de terapias individuales. Y todo tipo de tratamientos y apoyos. Todos son igualmente importantes y necesarios. Nosotros lo vemos como que en tribu, juntas, podemos aprender mucho más. Podemos sentirnos mucho más seguras. Y que la soledad, digamos, es una de las condiciones más frágiles como para una mamá. Y que un poco porque también nos une esto. Y que tú también tuviste una hija en pandemia, ¿cierto? O justo post-pandemia. Entonces, uno sintió esa soledad como una fragilidad tremenda. Más allá de tener pareja, más allá de tener a lo mejor a alguien, no sé. Sentimos que nosotros hemos sentido que el poder es mucho más fuerte cuando estamos juntas. Entonces, hoy día este live es para aprender de ti. Justamente, tú tuviste un parto súper complicado. Me encantaría que le contara a la gente cómo fue eso. Porque también fue muy probablemente algo que te ha movido también para también, digamos, apoyar a otras mujeres. Sí, sin duda que ha sido un renacer. Sinceramente, cuando uno es mamá, no vuelve a ser la misma de antes. Así que, junto con mi hija también, ella nació, yo renací. Y claro, mi embarazo partió complicado. De hecho, antes de saber que estaba embarazada, yo ya estaba de salud complicada. Con muchos malestares. Y ya cuando me enteré que estaba embarazada, claro, esos malestares los atribuí al embarazo. Malestares de estomacales, sí, pero muy mal. Y me acuerdo perfecto que el 14 de febrero del 2021, comencé con náuseas y vómitos así imparables. No paré de vomitar hasta después de dos meses, casi tres meses. Pero eran vómitos que ya no eran ni siquiera soportables. Yo estuve en cama dos meses, estuve hospitalizada casi tres semanas. Me tuvieron que poner alimentación intravenosa, ¿se dice la palabra, cierto? Sí, a la vena. Porque ya no, todo lo devolvía. De hecho, yo respiraba y no botaba nada. Entonces, me hicieron, antes de estar hospitalizado, obviamente, ya en las condiciones en las que estaba en una semana, yo ya había bajado 7 kilos. Y en menos de un mes, yo había bajado 13 kilos. Por lo tanto, nos fuimos al doctor, nos hicieron los exámenes. Y antes de hacerme exámenes, el doctor me dijo, lo tuyo se llama hiperimesis gravídica. Que es una condición tipo enfermedad que les da, a ver, del 100% de las embarazadas, al 90% le da náuseas, el 60% vomita, y dentro de ese 60% hay un 2% que le da esta enfermedad. Y yo me saqué el premiado. Me dio hiperimesis gravídica. Y de verdad, fue insoportable. O sea, no se lo doy a nadie. O sea, si tú me preguntas si yo quiero tener otro hijo, yo te digo que no. Inmediatamente que no. Porque además de esa enfermedad, me dieron... Es que me pasa... Yo soy como la... ¿Yayín se llama? Me pasan todas las cosas. Se pasa cayendo. Me pasaron todas las enfermedades que le pueden pasar, que no le pasan a una embarazada. Además de esa enfermedad, que dentro de todo fue lo peor, me dio cialorrea, que es salivación excesiva, y yo... A mí me salían litros y litros de saliva. Yo no podía tragarla, porque además me dio remitida alérgica. Y tuve otra condición, que se te pone amarga la garganta. Entonces, si yo tragaba eso, yo probablemente seguía vomitando. Y tuve otra condición, más que ya no... Entre tantas que me dieron. Y el tema de la cialorrea fue súper incómodo. Porque yo para todos lados iba con un vasito. Entonces yo andaba con ese vasito y andaba escupiendo la saliva para no tirarla al suelo. Porque no era algo que yo me pudiera tragar normalmente en mi propia saliva. No. Era mucha, mucha, mucha. Y el sabor amargo. Entonces, no disfrutaba las comidas. Aún así, no quise que eso me invalidara para seguir apareciendo. Igual hacía live, pero te juro, Frank, que era una cosa súper, no sé si estresante, pero me las reingeniaba para que en ese momento mi cuerpo me ayudara y la salivación no se notara, ¿cachai? Tenía que hacer ejercicios y copas. Y nosotras sabemos que de eso salió una fortaleza y una sabiduría también. Tú nos decías una frase súper linda, súper importante, que yo creo que es la lección que te dejó a ti vivir todas estas dificultades, ¿no? Sí. Sí. Sí, que en el fondo es que todo pasa. En el fondo es vivir el día y que todo va a pasar. Porque cuando estuve hospitalizada, esa fue la frase que en el fondo me ayudó como Maca, es que este es solo un momento, va a pasar. Tranquila, porque no es para siempre, porque no era una enfermedad, como por ejemplo, y que me disculpen por favor las personas que la han tenido, o familiares, yo he tenido familias con cáncer, yo me recordaba a las personas enfermas de cáncer que vomitan porque están en una quimioterapia y porque es una enfermedad que incluso algunas personas las ha llevado a la muerte. No era mi caso. Entonces, en mi cabeza se venía esa frase y era, tranquila, porque va a pasar. Me daba ánimo, me daba como la ilusión de que mañana, como dice la bichota, mañana será bonito, no pasaba nunca, pero yo sabía que en algún momento eso iba a pasar. Y pasó. Y pasó. Y pasó. Y hoy día disfruta a tu bebé y está en una historia completamente distinta y pudiste sacar esa lección que yo creo que nos ayudaría a todas, porque hay muchas crisis que uno vive desde la maternidad, muchos dolores, muchos desafíos, pero que uno puede quedarse y hundirse en ellos o dejarlo como el peor recuerdo o como la peor experiencia, o realmente de eso sacar una resiliencia, una virtud, una filosofía de vida, un aprendizaje, una fortaleza. Entonces, eso es súper importante, decir que hay que disfrutar a concho. Y yo creo que tiene que ver con todas las experiencias cercanas a la muerte. Yo, ya sea que pierdas a un familiar, que vivas un accidente, una enfermedad, cualquier cosa que te dé una segunda oportunidad de vida, yo siento que el aprendizaje es muy similar y tiene que ver con atesorar cada minuto de la vida. Dice, ya, pero ¿cómo lo hago? Si en verdad yo estoy atresada, yo estoy triste, yo estoy pasando pésimo, yo no tengo plata, yo, ¿cómo lo hago? ¿Qué voy a disfrutar? Es que, ¿qué te dirías tú en el hecho de tu muerte? Oye, puta, que la cagaste. Si era cosa de ir a la playa, no sé, si era cosa de disfrutar la sonrisa tu hijo, era cosa de, sí, lo quedarte en cama, pero mirar, no sé, disfrutar cada respiro. Yo siento que es muy difícil poner los ejemplos arriba de la mesa, porque siempre las personas de afuera van a apuntar con el dedo de que la situación de ellas es mucho más difícil y no tiene comparación, ¿cierto? Pero yo creo que tú, contigo misma, puedes saber qué te dirías desde el lecho de tu muerte. Ponte en ese caso, ¿de qué te arrepentirías? Esa es una pregunta que nos hizo el otro día otra de nuestras coach, la Fran Rodríguez, para que la sigan también, liderando con impacto. Porque es muy distinta la pregunta que nos dice, oye, ¿qué harías tú si supieras que te vas a morir en un tiempo? No, piensa, ¿qué te dirías? ¿De qué te arrepentirías si se te acabara la vida hoy y mirar ahí atrás y dices, oye, tan barra, se te quejás por todo esto y se te asusta que acá en el cielo o acá en el otro lado no hay nada que hacer? No sé. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Entonces, es súper importante conversar con otras mujeres y conocer esta historia a mí ya me inspiró, ¿cachai? Y ya siento que esta conversación ya me voy a ir a dormir diferente gracias a conocer esta historia. O sea, es que tenemos mucho más poder del que creemos. Yo al principio primeriza, oye, ¿qué tenemos que hacer? No sé cuántos talleres y tenemos que hacer no sé cuántos eventos y tenemos que regalar cosas. Y sí, hacemos todo eso porque creemos que es súper importante, yo por lo menos creo que es súper importante en mi rol de comunicadora y de tener cierta plataforma, de poder rebalsar todos esos beneficios a otras mujeres. Pero también siento, y me he dado cuenta, que es mucho más simple. Es escucharnos, es conocernos, es poder compartir nuestras experiencias, es desahogarnos. Mira, es como dices tú, más que todo tener un oído que no te juzgue, simplemente que te escuche y que te abrace. Porque en esos momentos en que yo estuve mal, me pasó eso, Fran, que me puse como en el... Yo siempre sentía que me iba a morir. Por eso me repetía esa frase, esto va a pasar. Y por eso me hice esa comparación. Porque era tan heavy lo que estaba viviendo anímicamente, físicamente, que yo sentía que me iba a morir. No era grato, o sea, de verdad les digo que la enfermedad no se la doy a nadie. Pero yo sabía que era algo que iba a pasar. Y en ese momento me di cuenta lo poco que disfrutamos cada momento. Pero, por ejemplo, para hacerlo mucho más básico, más sencillo, el comer. Porque yo no podía disfrutar la comida. Y ahí me di cuenta que nunca la había disfrutado. Entonces, ahora que estoy... Lo hacía nomás. Claro, era automático. Entonces, ahora que viví esa experiencia, yo ahora cada vez que como es como... Y le enseño eso a la Celes. Celes te enseñó a mi hija. Le digo, hija, disfruta la comida. Que está rica. Y ella me hace... Ya la disfrutaste. ¿De verdad? Cada... Sí. El olor a café en la mañana. Sí, sí. El olor a jabón después de que te duchas. O sea, son cosas tan simples, pero que uno no lo hace. Como caminar por la playa descalzo, etc. O incluso sonreírle a otra persona. Entonces son cosas que... Y son gestos bonitos. Además, sonreírle a otra persona. Cuando tú le sonríes a alguien, puede generar una cadena, como la película, una cadena de favores. Porque la otra persona puede que esté pasándolo súper mal y esa sonrisa le alegró el día. Y no sabe el impacto que tienen los demás. Entonces, es súper importante que aprendamos a atesorar, no solo por nuestro bienestar personal, porque también eso puede impactar positivamente en la vida de otra persona sin que nosotros nos demos cuenta. Absolutamente. Y de eso se trata ser comunidad. De eso se trata ser tribu. Y por eso también es tan bonito darse cuenta que la fuerza y que el poder está ahí. Más allá de todo lo que uno puede hacer como impulsora, es súper bonito entender. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un taller de empoderamiento femenino en la Comunidad de Colinas. Y ya son casi 40 mujeres. Y es muy bonito darse cuenta que sí, uno prepara el taller, uno prepara la metodología, la malla, curricular, los módulos, las unidades. Pero, ¿sabes qué? Cuando estás ahí, te das cuenta que es tanto más simple. Somos tan poderosas la una a la otra. Tenemos mucho más claro de lo que creemos también las cosas. Pero nos cuesta tomar acción, nos cuesta, tenemos muchos fantasmas en la cabeza, muchos miedos, muchas dudas. Pero nosotros, ¡ay, mira! Dices, hermoso ese taller que estás haciendo. Gracias. Ojalá se unieran también algunas que están ahí para que lo, para que puedan comentar. Entonces, Macan, ¿cuál fue tu mayor dolor? Tu mayor, porque tú también decías que desde tu mayor, de tu experiencia más profunda de estar como en el hoyo, renaciste. Sí. ¿Esto es lo que estábamos hablando ahora? ¿Cuál fue mi mayor dolor en ese momento, dices tú, o antes? O sea, porque tú dices que desde ese dolor nació como todo tu don hoy día de empoderar a otras mujeres, de apoyar a otras mujeres. Ahí nació Coaching para Sanar, ¿no? No, no. ¿Cómo nace Coaching para Sanar? Ah, Coaching para Sanar, sí, pues, nació desde ese dolor, que yo, a ver, yo comencé hace cuatro, cinco años atrás, desde mi experiencia personal de haber estado en el hoyo, etcétera, pero con el, pero Coaching para Sanar, el nombre Coaching para Sanar, y en el fondo decidí utilizar el Coaching como una herramienta de sanación, nació justamente después de que nació mi hija. Un día en la ducha, siempre me pasa que cuando estoy en la ducha, no sé, el agua como que me inspira, y me pasa que como no estoy con el teléfono en la mano, tengo que retener la información, porque si no se me va, ya. Yo escribo esta canción en el teatro. Sí, es increíble, bueno, el agua, el agua es mágica. Y un día en la ducha fue como, ya en el fondo, de visualizarme como mamá, como mamá, y saber que tenía que postergar parte de mí, porque obviamente aquí había un proyecto mayor, que es mi hija, por lo tanto requiere mucho más de mí ella, y en ese que, mentalizarme, de que me iba a postergar, porque yo quería criarla, ¿verdad? Y era lo que se había acordado con mi pareja y todo, fue como, ok, pero, ¿qué necesito para avanzar? Y ya como que el nombre que tenía, no me estaba haciendo sentido, yo empecé como Maca Superwoman, después Maca Coaching Empodera, Coaching Empoderamiento, y hasta que dije, a ver, ¿qué me dicen las chicas que han pagado por mis programas, que son mis clientas? ¿Qué les ha pasado allá? ¿Han sanado la relación con la mamá? ¿Han sanado la relación en el trabajo? ¿Han sanado, han sanado? Y de repente, eso es, coaching para sanar, fue así como, wow. Qué lindo. Sí, fue mágico, de verdad que fue mágico. ¿Qué hoy día más mujer innova? Ay, esto fue, estoy en un proceso, como te dije al comienzo, como uno, cuando es mamá, renace, estoy en ese proceso de, de encontrar un nuevo propósito, porque ya como que, siento que ya el traje, que estaba usando, me estaba quedando chico, porque estoy más grande, entonces, me estaba quedando chico, el traje me lo tenía que cambiar, y me había desconectado mucho de mi parte espiritual, y quería volver a, acá mi jefe, mi socio de arriba, es mi jefe hoy día, tengo el mejor jefe, entonces, me había desconectado un poco de eso, por estar muy mentalizada en la maternidad, lo reconozco, entonces, quise conectarme de nuevo con eso, y empecé a tomar acción, y dije, ok, el traje hoy día me está quedando chico, ¿para dónde apunto? ¿Quién es mi cliente ideal? Y empecé como de nuevo, hacerme todas las preguntas, cuando uno parte, como emprendedora, trabajadora independiente, hoy día soy yo misma la que me dirijo, hacia dónde voy, no tengo alguien que me diga, mira, esta es tu estructura de trabajo, tienes que hacer esto, esta es tu oficina, no, hoy día soy yo, entonces. Todavía no me ves. No. No, sí, yo creo que ya no te voy a ver hasta el final del like. Ya, bueno, continúa, es que justo salió una manito, por eso me reíste. Bueno, entonces, como hoy día soy yo misma, en el fondo, mi propósito, yo lo tengo súper claro en esta vida, desde que soy muy pequeña, que en el fondo es comunicar, y en el fondo es guiar, y dije, ya hoy día, ya no quiero trabajar así como, como, como coach, porque coaching, en el fondo, es para hacer preguntas, y en el coaching, tú no puedes guiar a la persona, y decirle lo que tiene que hacer, y a mí me parece medio fome, aunque yo siempre he sido como oveja negra, porque hay veces que uno no cacha para dónde va, y necesitas que la micro te diga, te llevo para tal parte. Entonces, con esa metáfora, yo dije, mentora, tengo una experiencia potente de vida, una experiencia potente profesional también, de vida profesional, y eso puede ayudar a otras mujeres, y hoy día, con mis cuatro años de experiencia, me siento capacitada para poder mentorear, a mujeres que quieran ser mentoras, y cerré mi primera escuela, que se llamaba Academia de Mujeres Grandiosas, y quise hacer otra escuela, que va dirigida a estas mujeres, que quieren ser mentoras, que se quieren formar como mentoras, que en el fondo quieren usar su historia, para mentorear a otras mujeres, y en eso fue como, qué nombre, qué nombre que sea mucho más grande, como más atractivo también, y que a mí me dé como ese empoderamiento, que hay mujer, que voy a llegar a las mujeres, y empecé como a pensar, y de repente en esas cosas mágicas que pasan, fue como innovación, y la nueva, es una estrella, como que me vinieron todas esas ideas en la cabeza, y fue como, ahí está, Maca Mujer Innova, porque una mujer innova, es una mujer innovadora, y una mujer nueva, es una mujer nueva, como una estrella, que hace explosión en el universo, y con su energía, deja la tendalá, y ahí fue el juego de palabras, innova, entonces por eso hoy día, es Maca Mujer Innova, y en eso estamos, en eso estamos. Una gran estrella, que vuelve a nacer, Maca, Bella, y esa, esa, ese coaching que tú hacías, contratada, ¿dónde era, en qué circunstancia era, cuando no eras independiente? No, cuando no era independiente, yo trabajé, trabajé desde mis 20 años, primero en una empresa, de clientes incógnitos, y yo era la persona, que capacitaba, a los clientes, que querían ser clientes incógnitos, entonces le hacía una charla, y los capacitaba, para que fueran, clientes incógnitos, después trabajé, mucho tiempo en banco, en acuerdo perfecto, en el call center del banco, Santander, fue yo creo que ahí, fueron los años de trabajo, o sea, el lugar donde estuve, más años de trabajo, y como siempre me destaque, soy aplicadita, yo en todos mis trabajos, súper aplicada, matea, ordenadita, hago bien la pega, me dejaban, como la que tenía que, darle inducción a los nuevos, entonces terminaba, haciendo coaching, de las personas nuevas, los ejecutivos nuevos, entonces, me gustaba, me gustaba, porque no estaba, sentada todo el rato, al frente del computador, no estaba, parada, explicando, hablando, comunicando, y así en otros trabajos, hasta que ya, tomé la decisión, en el año 2020, de emprender, justo en el 2020, no se me ocurrió, nada mejor, que en enero del 2020, decir ya, voy a emprender, llegó la pandemia, pero, ¿sabes qué, Fran? Fue lo mejor, que pude haber hecho, en mi vida profesional, o sea, para mí, el año 2020, fue lo mejor, en mis años profesionales, ha sido lo mejor, que me ha pasado en la vida, porque, para tanta gente, fue el pequeño, y para ti, no, fue el mejor, en todo sentido, en todo sentido, fue uno de los, por qué, mira, yo había encontrado, una pega muy bacán, como relatora, capacitadora, y viajaba, a nivel, viajaba a regiones, me pagaban, hoteles, lo estaba pasando genial, y como estuve, en el estallido social, nosotros teníamos, nosotros teníamos, en ese tiempo, la empresa, el mayor cliente, era Walmart, y todos los líderes, los habían quemado, entonces ya, no había mucho, Walmart, mucho líder al cual, ir a dar capacitaciones, y como fui una de las últimas, en llegar, a la pega, fui una de las primeras, en salir, era la que le dieron la PRL, casi de las primeras, en enero, del 2020, y yo dije, ya Maca, tenemos, tenemos dos opciones, lloramos, nos tiramos al suelo, pataleamos, seguimos buscando pega, o nos independizamos, esta es una señal, para que tú tomes una decisión, ya, sí o sí, lo haces o no, lo haces, y yo digo, lo hago, y al tiro, me echaron, el segundo día, yo ya estaba creando un Instagram, y, pero así, de cabeza, a trabajar sola, porque ya venía, de un año, de haberme trabajado, a mí misma, donde yo salí, de mi propio hoyo, estuve en un hoyo, así metía, al fondo, al fondo, al fondo, yo salí de ahí, me lo propuse, trabajé en mí, y todo, entonces llegó un momento, en que dije, oye, el mundo tiene que conocer, que sí se puede, o sea, se puede, si este ser humano, común y silvestre, corriente, puedo hacerlo, todos pueden, entonces, yo dije, eso también, eso es muy importante. Yo me refería yo antes, ese hoyo quería que nos contaras, porque, ese hoyo, ¿cuál fue? ¿Por qué estabas en ese hoyo? Uy, porque mira, venía de un proceso, en que yo ya estaba chata, porque después de haber trabajado, en el banco, por mucho tiempo, estuve picaneando, de pega en pega, porque ya, había perdido, mi propósito, necesitaba trabajar, de manera independiente, esto, en mi cabeza, jamás estuvo, Fran, trabajar de forma dependiente, yo no estudié para trabajar, de manera dependiente, pero lo hice porque, tenía que hacerlo, vivía con mis papás, y tenés que trabajar, y esto del emprendimiento para ellos, no, no va, entonces, yo soy la abeja negra, ¿verdad? De todos. Yo también. Entonces, como, tenía que hacerlo, y en ese tenía que hacerlo, fui perdiendo mi poder, o sea, llegó un momento en que, trabajaba por, por tener, plata para pagar el arriendo, para vivir, no era feliz, no era feliz, llegó un momento en que yo ya iba a las pegas, y pedía licencia, encima eran pegas que me pagaban poco, no me gustaban, entonces, llegó un momento en que estuve cesante, y un día me levanto Fran, de la cama, para lavarme la cara, y te juro que, sí, hago así, y me miro al espejo, y vi una, vi una persona, así, una mujer, que no era yo, y me dio tanta pena, que me dieron ganas de abrazarla, y me di cuenta que era yo, entonces, pues fueron segundos así, en que la vi, me dieron ganas de abrazarla, y me dio pena, y después caché que era yo misma, y, o yo dije, no, esto no puede seguir así, o sea, de verdad, está en malmaca, o sea, esto, ya más abajo, ya no puedes estar, o sea, para no reconocerme en el espejo, para haberme dado esa pena que me di, sinceramente, y me miré, y era un trabajo, no valía nada, y qué tenía, no tenía nada, absolutamente nada, entonces, o sea, nunca había hecho realmente lo que me gustaba, lo que me hacía feliz, jamás ahorré, sí, había viajado, lo había pasado bien, tenía mi ropa, en el fondo tenía una vida que muchas otras mujeres quisieran tener, ¿me entiendes? Pero a mí no me llenaba, entonces, en ese momento cuando me di pena, yo dije, no, esto llegó hasta acá, así como, no, 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 qué lindo ese momento en el espejo, pero qué difícil, fue triste, pero fue, mirarte y ver, una energía completamente distinta a la que tú tenías en tu mente de ti, o sea, la que tú, esa mujer que uno sueña, hemos hablado harto en el taller, de que muchas veces uno, uno se proyecta, que después voy a estar feliz, y después voy a estar contenta, que te imagináis como en ese campo imaginario, contenta, tranquila, y por qué, si eso no va a llegar si no lo creas, no va a llegar si no lo, o sea, algo hoy, esa cuestión de vivir como con el, con esa ilusión del mañana, creo que no, y de repente te miraste y te diste cuenta que no estabas, no estabas bien. No, o sea, fue, me di cuenta de que no había vivido, o sea, me engañé sola, ¿cachai? Estaba como dormida, entonces, fue como, hacer lo que, la sociedad dice que está bien, en el fondo me di cuenta que mi autoestima, estuvo por el suelo por mucho tiempo, independiente de que yo haya sido siempre una persona con mucha personalidad, y todo el tema, pero, ¿dónde está esa marca poderosa? O sea, es como, chucha, ¿cuántos logros tengo? A ver ya, y ahí decidí también enfocarme en las cosas que sí había logrado, porque, de momento que, me di cuenta que, lo único que había hecho hasta ese momento, era fijarme en todas las cosas que no había logrado, fijarme en las cosas malas de mi mamá, fijarme en las cosas malas de mi papá, en qué momento me fijaba en las cosas buenas, o sea, algo bueno, de verdad, entonces dije, voy a cambiar el foco, ¿cachai? O sea, no saco nada, mira, y esto de verdad, que fue así Fran, sin tenerlo de estudio, no saco nada, con fijarme en lo que no es, si tengo que cambiar la receta, ¿para qué sigo consumiendo lo mismo, si me está dando los mismos resultados? Lo tengo que cambiar, entonces empiezo a enfocarte ahora, en qué cosas buenas tiene tu mamá, qué cosas buenas tiene tu papá y te han entregado, en qué cosas buenas si has hecho tú y qué has logrado, y eso, yo dije, métalo a una juguera, maca, y te lo tomáis, y le dais para adelante, y te juro que así fue, y me lo propuse, y me puse Fran, yo dije, yo aquí salgo, es que esto fue lo que hice, yo dije, me propuse y me prometí, maca, tú sales de este hoyo como sea, con rasguño, tiene barro, pero de acá salgo miércoles, yo no me quedo acá, no me quedo, y si tengo que limpiarme las rodillas, para empezar de nuevo, lo voy a hacer, y eso fue lo que hice, fue tal mi convicción, que renuncié a todo eso otro, y no me servía, porque así fue, renuncié, y le di la bienvenida a todo lo que podía venir, y te juro que fue una liberación, Frank, eso fue mi primer renacer, te lo juro por Dios, fue como, aquí está la maca, esta es la maca real, ¿caché? esta es. Oye, ¿y quién, ay, me cayó el teléfono, ¿y quién te ayudó? ¿qué experiencias te sirvieron? Y después cuéntale a la gente, qué es lo que tú haces, para que te puedan seguir, y las que están ahí, porque, bueno, ya, para que estén seguras de a quién escucharon, mira a Andrew, que dice ahora, muchas madres jóvenes están enfocadas, en mejorar esa herencia que nos dejan nuestros padres, toda la razón, y lo que hablábamos el otro día, otra experta, yo la estaba escuchando, y decía, que somos heroínas, por una parte, o héroes, y además, por otro lado, estamos innovando, estamos, no solo innovando, pero también estamos improvisando, porque estamos haciendo algo, que nos ha probado, ¿cachai? Estamos siguiendo nuestro instinto, estamos generando los conocimientos, y las pruebas, que nos permiten creer en esta nueva manera, de hacer las cosas, pero, pero hay mucho de, de, de héroe en esto, de, 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 de cómo se llama el, el Sancho Panza y el Quijote, hay mucho de Quijote, hay mucho de, de, de decir, oye, yo voy para adelante, porque yo creo en esto, convicción, altruismo, en la manera que tenemos hoy día, de hacer las cosas, entonces, te sirvieron, sí, las ayudas de otras mujeres, ¿cómo fue tu experiencia de, 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 de otras mujeres? Después de esto, después de este renacer, que fue totalmente, solitario, en el fondo, lo hice por, porque, fue mi despertar, ya después, encontré una de las pegas, la última pega, que fue donde tenía que viajar y todo, ahí mi primera ayuda, bueno, mi partner, el negro, el papá y mi hija, siempre apoyándome en todo, y la misma historia de mi madre y mi abuela, fueron, fueron súper importantes, porque, en el fondo, fue, darme cuenta, de que, ellas entregaron lo que tenían, por lo tanto, no tenía que reprocharle absolutamente nada, ninguna de las dos, fue abrazar ese árbol, eh, eh, hacia atrás, cierto, de mujeres también, y de mi padre igual, y entender que, en el fondo, ellos no tenían las herramientas para, y que sí entregaron lo mejor, porque no repitieron, los patrones, de sus papás, o sea, en el fondo, hicieron lo que pudieron, con lo que tenían, y se los agradezco mucho, y hoy día, yo estoy haciendo más, lo sé, entonces, fue la misma historia de mi mamá y mi abuela, y ya después, en este, eh, de certificarme y estudiar, pucha, muchas mujeres, po, o sea, hay muchas referentes, que, que a mí me inspiraron, cuando yo las veía, decía, oye, si ella pudo, yo también puedo hacerlo, es como, que rico, por ejemplo, se me viene una a la mente, que fue la primera, que yo vi así en el escenario, que es mi querida Sandra Martínez, no, no puedo no mencionarla, porque soy mi primera mentora, todos la queremos, sí, ella, entonces, como, yo la vi, y era como estar viéndome a mí, escuchándome a mí, y dije, oye, esta como soy yo, como paso más adelante, y dije, guau, es como, si ya puedo, yo también puedo, y, ella fue una, y bueno, varias más, que hay muchas, después, no sé, ¿qué haces hoy? Cuéntale a la gente, antes de que terminemos, cuéntale, a las personas que están escuchando, y a las que vean este live, en un ratito más, cuéntales, para que se puedan conectar contigo, en qué las puedes ayudar, cómo, cómo son los procesos que se viven, en tu mujer innova. Bueno, yo hoy día ya, bueno, soy coach, certificada como coach integrativa, una certificación internacional, también en programación neurolingüística, mindfulness, para terapéutico, y también como mujer política, en igualdad, equidad de género, así que, todo eso, es lo que yo trabajo, todas esas herramientas, yo las junto, y es lo que trabajo hoy día, en mis servicios como coach y mentora. Ya tengo cuatro años de experiencia trabajando con mujeres, mis programas ya han sido avalados por mujeres, más de 100 mujeres que han trabajado con mis programas, y han visto cambio en sus vidas, y puedo decirlo con seguridad, más de mil mujeres que hoy día también, me escriben de repente por interno, que no me han pagado, pero han sido clientas que han tomado cursos y talleres gratuitos conmigo. Entonces, es súper rico ver que uno también impacta desde la otra vereda, que no es que te paguen por algo, sino que son servicios que yo entrego gratuitamente. Hoy día, aquí estoy enfocada, ya me fui más por el lado de mentoría, estoy ya enfocada a formar a mujeres que se quieran convertir en mentoras de mujeres, así que hoy día lo que voy a hacer es capacitarlas para que en seis meses tengan una estructura, y entre comillas se certificen como mentoras, así que en eso estamos, hoy día en esa etapa estamos. Ya tengo lista la escuela, que se llama Escuela Mujer Innova, estoy estructurando el cronograma de las clases, porque van a ser seis meses, y adicional a eso, como quería Fran, hay pensado también meternos ahí, en la pata de los caballos, como se dice, pero es un bonito proyecto de crear una fundación. Entonces, se vienen hartas cosas lindas. Y eso, por ahora las chicas que quieran seguirme, adelante mi Instagram, Maka Mujer Innova, ahí pueden cachurriarlo, hay harta información de alto valor, y para las que obviamente... ¿Tienes una guía rápida del amor propio? Sí, bueno, soy escritora. No sé si esto de la comunicación conmigo ha sido siempre, soy escritora, el año pasado lancé mi primer libro, en forma totalmente autónoma, que se llama Guía rápida de amor propio. Espero pronto poder ya estar firmando con una editorial, que estamos en conversaciones por ahí, así que pronto se viene eso. Tengo la guía, para quien... No, no está en digital, está en físico. Me quedan creo que unas 10 copias del libro, así que para las que quieran el libro, es una guía, es una guía, es súper rápida, no se van a demorar más de media hora en leerla, en trabajarla obviamente mucho más. Sí, ya, te voy a anotar ahí, después no hablamos por interno. Por interno. Por favor. Ah, mira, acá está, se las voy a mostrar, perdón. Este es, no sé si se ve bien. Sí, se ve bien. Oye, está todo hecho por mí, esto es súper manual, es súper artesanal, o sea, todo hecho por mí, aquí no hay terceros involucrados. Y, mi oráculo, este fue mi primer producto tangible, que se llama Diosa de tu universo, que me queda uno por ahora, de todas las ediciones que saqué, se vendieron más de 60. Y hay muchas chicas, muy clientas, que lo utilizan para sus clientas. Mira qué lindo. También está todo hecho por mí. Es muy práctico y ayuda mucho a darse cuenta de nuestras raíces. Ah, sí, lo que pasa es que en los primeros años de vida de coaching para sanar, yo lo regalaba. Yo regalaba el libro de manera, formato así, muy arcaico, PDF. Pero ahora cambió. Está distinto, hay mucha más información, y ahora ya está en formato físico. Así que, claro. Eso, ahora también lo quiero. Mira, me queda uno solo. Es maravilloso. No es porque lo haya hecho yo. Es maravilloso. Son frases de amor propio y afirmaciones positivas. Y yo te aseguro que siempre esta cartita con esta van a tener relación con lo que tú estás viviendo. Mira, en el Instagram, para las chiquillas que me están viendo, que me vayan a seguir, hay unos circulitos donde ustedes pueden cachorear la información. Ahí aparecen testimonios del oráculo, del libro. Así que ahí pueden ver ustedes los comentarios que hay acerca de esto, porque de verdad, yo me siento tan orgullosa de esto. Yo vamos a esperar con lo que está lindo. Y hasta mi hermana siempre me dice, yo me dice, no me voy a cansar de felicitarte por esa hermosa creación. Me dice que cada vez que saco una carta, siempre, siempre, siempre me entrego el mensaje así, preciso. El mensaje que necesita para ese momento. Así que también mi faceta de escritora la he tenido siempre. Ahora ya también, con dos o tres libros más. De hecho, este libro, que lo vamos a, lo quiero trabajar con una editorial que estamos conversando, está ya, lo tengo, ya empecé a trabajarlo para adolescentes y para niños. Así que, se viene, no, se viene maravilloso. Qué rico, qué rico escucharte, qué rico ver todos los proyectos que tienes, ver lo empoderada que estás, lo plena que te eres, un ejemplo en sí mismo. Eso yo creo que tiene que ver también con lo apegado que tú haces, que tiene que ser coherente con quién tú eres y cómo estás. Así que, de todas maneras, gracias, se ve que te va a ir bien, increíble, de todas maneras, porque, porque estás súper iluminada, estás súper empoderada, encaminada, tienes clarísimo tu norte, tu objetivo, así que eres una mujer digna de admirar, de seguir. Gracias. Y gracias por entregarnos este tiempo y nada, pues seguimos conociéndonos ahora a otras bambalinas, ojalá, porque el tiempo avanza muy rápido para ver qué podemos seguir tejiendo juntas. Así que, muchas gracias. Maka, muchas gracias. Geri Nova, síguenos en Primeriza, inscríbete en la comunidad y ojalá puedas ser parte de nuestra tribu 2024. Vamos a tener un evento Mujeres Mamás Extraordinarias 2, lo vamos a tener, un evento increíble, un encuentro espectacular, 25 de mayo, para que puedas organizarte y ojalá puedas. Ay, me encantaría. Yo estoy lista ya en la comunidad, yo estoy lista ya en la comunidad, cerrado. Sí, no, hubo un tema con el correo, pero es que me están llegando al antiguo, pero me llegan, así que, ya. Ahí ya me voy a empezar a informar. Fran, agradecer, agradecerte nuevamente por el espacio, la confianza, el cariño, así que, eso, nada, agradecerte y todo el éxito también, es hermoso lo que estás haciendo, felicitaciones, por todo lo que te está pasando en la música, en la televisión, con Primerizas, con tu familia, así que, sigue así, éxito, me encanta que hayamos cruzado, caminos, nuestras almas hayan cruzado, sí, en el camino, así que, muchas, muchas gracias. Gracias a ti, linda, te mando un beso gigante y obviamente vamos a compartir el live contigo, colaborar contigo. Maravilloso. Maravilloso. Gracias a todos los que se conectaron. Chao. Me escapo sola a caminar, tú vas conmigo y nada más me da, muy llena de emoción, con tu llegada todo cambió, mi mundo entero por ti se...